No llores por un bumbum, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un bumbum, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 yeah No llores, muñeca, y vamos pa' la discoteca, man La, 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 yeah No a mí no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay demás Me es pobo lo sé, me imaginé mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo, yo se lo veo veo como te pierdes en deseo Deja que el sol te desperte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuelo, mami Deja que el sol te desperte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuelo, mami La, 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 yeah No llores, muñeca, y vamos pa' la discoteca, man La, 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 yeah No a mí no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay demás Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él No a mí no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay demás Bailando, así te quiero ver, mi vida, olvídate de él No a mí no más lágrimas, mi amores en la calle siempre hay demás No llores por humbo, suéte a la gasola y aterro Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por humbo, suéte a la gasola y aterro Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 yeah No llores muñeca Y vamos pa' la disco, está comando La, 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 yeah Mami no más lágrimas Los amores en la calle siempre hay demás DJ Chino Mix, el que produce solos Jajajajaja